Los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, sean todos bienvenidos a una enseñanza más. Así es, una nueva enseñanza. Van a ver ustedes la técnica, presten atención, la técnica que utilizan los testigos de Jehová para confundir a los demás. Van a observar a través de este video, esta enseñanza que deja el Padre Luis, a este hermano que ha sido confundido, que ha sido engañado y que persevera allí. Tristemente es eso, que persevera allí, no quiere salir de allí. Como le demuestra con la Sagrada Escritura, a pesar de que él a lo último no quiere leer la cita bíblica, que el Padre le pone a leer, para tumbarle esa teoría de que cuando la persona muere, muere el alma y no va a ningún lugar. Pero ustedes, les animo a que sigan firmes ahí en esa fe. Sé que mucho por gracia y voluntad de Dios, se están preparando, se están formando y les sigo animando. Seguiremos, Dios lo permita primeramente, mostrándole a ustedes, dándole fundamentos bíblicos a través de la enseñanza del Padre Luis Toro, para que ustedes también defiendan la fe. Y no solo eso, sino que le compartan a aquellos familiares suyos que son testigos de Jehová, y se den de cuenta. Entonces, prestos, porque esta es la técnica, escúchenla, véanla, la técnica, la metodología de los testigos de Jehová, para confundir a los demás. Ustedes, no se dejen engañar. Preparadito entonces de una vez, para ir a ver esta enseñanza. Ahora yo te voy a leer un texto. Entonces también nos mintió cuando lo escribió en Juan capítulo 5, versículo 28-29. También nos mintió. Pero leo. ¿Cuáles? Leo. Así como 28. Sí. Y me da chance para explicarlo, ¿eh? Sí, claro. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Perfecto. Entonces, ¿a dónde van a ir? ¿De dónde van a salir? ¿Van a resucitar? Sí, ¿y de dónde? Pues de entre los muertos. De entre los muertos, del sepulcro. Dijo no del cielo. Porque usted enseña que las personas mueren y van al cielo. Eso es mentira. Y usted lo sabe perfectamente. ¿Mentira? Sí, y usted enseña así. ¿De cuánto? ¿Cuánto? 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 Así enseña y te lo voy a enseñar. ¿A mí no me van a enseñar porque yo conozco la verdad? ¿Está en la Biblia? A usted no, pero se lo voy a enseñar a ellos. ¿Está en la Biblia? Dígame y se lo enseño a ellos. ¿Está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. ¿Entonces está en la Biblia? Se lo voy a comprobar. A ver. Mira. El hermano, déjame que usted ya le leí. Bueno, usted me iba a explicar. Explíqueme cómo entiende. Se lo voy a explicar. Explícame. Este hermano está un poquito confundido. No, no estoy confundido. Le estoy enseñando la verdad. No está confundido. Lo engañaron. A mí no me engañaron a él. ¿Por qué? Porque a él, cuando le hablan de la Nueva Jerusalén, de la Nueva Tierra, de la Tierra Prometida, a él le dijeron que esa Tierra Prometida era aquí. Así lo engañaron a él. Pero resulta que las Sagradas Escrituras dicen otra cosa. Y se lo voy a explicar. No a él, porque él no quiere escuchar. Pero sí a ustedes que están dispuestos a escuchar. Porque la Iglesia Católica enseña una cosa distinta a lo que enseña a ellos. A ver. Por ejemplo. Voy a buscarle Hebreos capítulo 12, versículo 26. Pero. Me dijo que lo explicara, ¿verdad? Espera. Déjame que lo explique. Me explique. Pero está bien, usted me explica lo que leyó en el Juan, en 5, 28, 29. Explíquemelo y después busque su referencia. Para resucitar, se lo voy a explicar, se lo va a explicar. Me busca su referencia. A ver, se lo voy a explicar. A ver. La resurrección es de la tumba del sepulcro. Y él dice que lo que va a resucitar, si va a resucitar del sepulcro, entonces quiere decir que no va al cielo. Eso es lo que usted quiere que yo le explique. ¿Sí o no? Que no van al cielo, sino van a la tierra, y van a ser enterrados, y ahí se acabó, y de ahí van a resucitar en la resurrección. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora usted me pide a mí que lo explique. Sí. ¿Me deja explicarlo? Sí. A ver, ahora usted me lee los textos, porque yo lo voy a explicar. ¿Sí? Yo le leí los textos cuando usted me pidió. Ahora usted, no le tiene que la palabra a Dios, ¿verdad que no? ¿No? Bueno. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Búscamelo. Léamelo usted mismo. Porque es que yo le voy a explicar. Y si usted no lo lee, lo leo yo, pero entonces me deja y se lo explico a la gente. Pero me deja explicarlo. Porque no puede ser que usted diga cosas y que yo no lo voy a explicar. Porque si usted me pide que lo explique, tiene que darme chance para explicarlo. Y tengo que leerlo. Léalo. Eclesiastes capítulo 12. No, no le doy chance de que hable ahorita. Cuando yo termine, le hablo porque usted me pidió a mí los testigos. A ver, testigos. Lo estamos filmando. Por eso las cámaras. Ustedes se están dando cuenta que el hermano no quiere que yo le explique. Cuando yo le voy a explicar, no me deja hablar. Entonces no está buscando la verdad. Está buscando es que lo que él dice se quede así y que yo no lo explique. Para que no se den cuenta que él está en un error. Pero ustedes están pendientes. Si no me deja hablar, no hablo. Pero usted ya descubre que es que él no me quiere dejar hablar para que no salga a la luz la verdad. Y si yo le voy a dar capítulo y versículo, entonces él tiene que descubrir que aunque no lo acepte, debe leerlo. Aunque no lo acepte, palabra de Dios. Yo no, la idea mía no es que usted se convierta o crea lo que usted le diga. No, si se convierte, bendito sea el Señor. La idea mía es que los católicos sepan por qué en la iglesia católica enseñamos cosas distintas a las de ustedes. Que nosotros, el reino de los cielos, es en el cielo y no aquí. Y que cuando uno muere no se va a la tumba y se acabó, sino que va a la presencia de Dios. Que usted lo acepte o no lo acepte. Entonces, esa no es mi intención. Mi intención es que quede grabado, que yo le pude explicar a los católicos y a los no católicos, por qué en la iglesia católica se cree esto, punto. Si usted no lo quiere creer, mi respeto y mi admiración. Pero se le respete. Déjame para explicarlo. Excelente. Déjame explicarlo, porque no puedo pasar sin explicarlo. Usted me dijo que lo explicara y se lo voy a explicar. Y no le voy a dar chance de hablar hasta que no le explique. Porque si no, pasamos a otro tema o a otra cosa y no va a quedar claro esto. Y la gente está esperando la respuesta. Y observen si me va a dar chance o no. ¿Me va a dar chance de explicarlo o no? Usted me hizo una pregunta y me dijo, explíquemelo. ¿Me dijo o no me dijo? Claro. Déjeme explicarlo. Pero usted me está hablando, hablando, hablando y pasa y pasa de los textos, pero no me está explicando lo que yo le pedí en 25, 28 y 29. Se lo leo, se lo leo de nuevo, se lo leo de nuevo. Juan, mira, lo que usted está haciendo es un debatir, es una discusión. No, discusión no. Lo que ustedes ven es a una persona acostumbrada a engañar a las personas que no tienen conocimiento de la Biblia. Así es que ellos predican casa por casa. Pero cuando hay una persona... Predicamos la verdad, le estoy predicando a usted. Está predicando la verdad. Noten que es la verdad. Usted que supuestamente se hace llamar padre, ¿verdad? Usted tiene que explicar la verdad. Y si usted no me deja explicarlo, ¿cómo hago? Yo lo estoy en frente tuyo, usted me pide decir, le muestro los capítulos, me dice, y que la Biblia no enseña que van al cielo, y usted me dice va al cielo, y yo lo explico. Pero se lo voy a mostrar, y le estoy dando el capítulo y el versículo, que usted lo lea, ¿por qué no lo lee? La gente se lea, pero explícame ese primero. Se lo voy a explicar, se lo voy a explicar. Juan 5, 28. ¿Por qué los justos van al paraíso? ¿Por qué los injustos? Explíquemelo eso. A ver, se lo voy a explicar. No os extrañéis de esto. Llegaba la hora en que todos los que estén en el sepulcro, todos los que estén en el sepulcro, oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juan 6, 28. Muy bien, van a resucitar, todos del sepulcro, tanto malos como buenos. Los que hicieron el bien, no hay ningún problema, ningún castigo les llegará a ellos, porque hicieron el bien. Pero los que hicieron el mal, van a recibir un juicio, un castigo, ¿verdad? Por el daño que hicieron, pero todos van a resucitar, y van a resucitar del sepulcro, ciertamente del sepulcro. Pero ese sepulcro significa que la persona cuando murió muerto, el perro se acabó la sarna, que no, cuando uno se muere, se acabó completo, y que no va a la presencia de Dios. Esto se lo voy a explicar. Le estoy explicando la palabra. Si saldremos todos del sepulcro. ¿Ya? Ahora, te voy a explicar cuando uno muere, que es la pregunta. Entonces, si todos saldremos del sepulcro, entonces no hay ninguno que haya ido a la presencia de Dios. Vamos a leerlo, usted me lo va a leer. Eclesiasté. Pero, ¿por qué no me lo quieren leer? Espera, pero, vamos, yo lo voy a leer. No, 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 no se... Usted está muy apurado, está precipitado, tiene... Si usted me está enseñando, yo quiero saber la verdad, y quiero concreto. Dale, me guste. ¿Qué quiere? Me gustó. Usted estaba explicando, ¿verdad? Los muertos dicen, no hace falta una... Va directo a la vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que dice. A uno, lo que resucitaron... Los que hicieron cosas bien, a una resurrección de vida, ¿verdad? Va directamente a... No tiene que ser juzgado. Ahora, ¿cómo se va a juzgar a los que hicieron cosas malas? A eso es lo que no entiendo. A eso quiero llegar. ¿Cómo se va a juzgar a los que hicieron cosas malas? ¿Cómo es? ¿Cómo piensas? ¿Van a resucitar? Sí. ¿Van a resucitar? Sí. Para un juicio. Y el juicio. ¿Cómo va a ser el juicio? ¿Cuál es el juicio? Porque van a estar... Dios les va a demostrar... Ustedes hicieron este mal, por eso... De Mateo 21, 25, 31. Los que hicieron el bien... Venga, bendito sea mi Padre. Y los que hicieron el mal... Van a decir, tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de comer. Es el juicio. Entonces, Dios les va a decir, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Qué quieren? Exacto. Y entonces, ¿y cómo le va a juzgar? ¿Así solamente le hace como un regaño o algo así? ¿Le va a regañar un poco? ¿O cómo? A eso es lo que no entiendo. ¿Eso es lo que usted no entiende? ¿O eso es lo que usted quiere? ¿Hablar para engañar a la gente? No, no, yo no estoy engañando a la gente. No, usted me tiene que explicar. Porque para poder... Usted explica a usted que está en la cámara. Que usted dice, yo tengo que enseñar a la gente la verdad. Explíquele a la gente la verdad. Bueno, el juicio que Dios les va a decir, hiciste esto malo, por tanto, maldito es al infierno. ¿Listo? Al infierno. Excelente. Ahora, a ese punto quería llegar. A ese punto. Si puede leer Romanos 6.23. No, no le voy a leer. Yo lo voy a leer. No, tampoco le voy a dar chance de leerlo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ahí está la verdad. Ahorita se lo voy a dejar leer. Ya va, un momentico. Ahorita se lo voy a dejar leer. Pero después que yo le explique lo que usted no quiere que la gente oiga. Sí. Perfecto. Es como usted me quiere tapar la boca para que la gente no oiga la verdad. No, no, no. Yo no quiero que usted hable para que la gente sape la verdad. Sí, conmigo se equivocó. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo le voy a dejar que lea eso. Sí. Sí, lo voy a dejar. Pero después que usted me lea la cita que le estoy dando. Perfecto. Y con todo el gusto. Perfecto. Le dejo que usted lo lea. Perfecto. Para que usted no salte como un trampolín para yo para acá. Usted es lo que está saltando con un trampolín así. Como un cacurito así. La gente es testigo. La gente es testigo. ¿Usted cree que la gente lo está viendo? ¿Por qué lo estoy filmando? Claro, claro que lo estoy viendo. La gente no diga. Sí. Sino que veanlo como son los testigos. Ah, ¿qué es lo que me caña? Esta es la técnica que utilizan los hermanos separados para engañar a la gente. Como yo sé cuál es la técnica, no lo dejo brincar para ningún lado. ¿Yo le dejo engañar a usted? ¿Por qué? Porque esa es la técnica. Y ustedes tienen que aprender los católicos. Esa es la técnica que ellos utilizan. Pero conmigo no, porque yo sé cuál es la técnica que ellos utilizan. Y si él no me lee la cita que yo le voy a dar, para que quede claro, no pasa otro tema. Y usted puede decir todo lo que usted quiera. Pero usted a mí no me va a engañar. Usted a mí no me va a cortar con el cuchillo de cartón. La gente tiene que darse cuenta cómo ustedes trabajan. Y esa es la técnica. Nosotros no trabajamos. Bueno, va. Predicamos. La verdad. Leárame. O sea, leyes. Le decía usted el capítulo 12 del 5 y 7. Perfecto. Vamos a explicarle. No. ¿Por qué? Usted me está cambiando el tema. Yo le dije que porque está... Está cambiando el tema. Mira. A ver, a ver, a ver, a ver, hermano. Vamos a ver. No se haga usted pasar por medio... No se haga pasar por eso. No, no, no. La gente está siendo testigo. Usted no está queriendo hacer pasar, hablar mucho, hablar mucho. No, no, no. Le voy a explicar lo que usted me preguntó de Juan 5, 28 al 29. Y se lo voy a explicar. ¿Y me explicó? Se lo voy a explicar. No, se lo voy a explicar con la Biblia que cuando uno muere es mentira que se acabó. Y se lo voy a mostrar con la Biblia y hasta que usted no me deje mostrarlo no voy a avanzar porque esto no quiere usted que la gente lo oiga. Y si él me estira lo que estoy diciendo, léalo sin miedo. ¿Por qué tiene miedo leer la Biblia? Si yo, cuando usted me da los capítulos, yo lo leo y le doy chance. No entiendo por qué usted tiene miedo a que yo le lea los textos bíblicos. No lo entiendo. Si usted es un hombre que ama la verdad y tiene la verdad y conoce las Escrituras. A ver, léame. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. No tenga miedo. No lo va a morder. La palabra de Dios no le va a hacer daño. Más bien le va a hacer bien. Porque la palabra de Dios es una espada doble filo. Que penetra hasta lo más profundo del alma. Y llega hasta los tuétanos. Y no hay seres humanos que puedan resistir. Además, ella es lámpara para nuestros pasos. Luce en nuestros senderos. Déjase que al por ella, léalo. No tenga miedo. Es la palabra de Dios. Ándale. Sé valiente. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si usted no la escucha, ¿por qué usted no es de Dios? Mira, ¿cuánto? 8, 47. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si usted no la escucha, es porque usted no es de Dios. No sé si eso también será palabra de Dios o no. Pero me parece que usted no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? No es que usted es muy público. Y no es que ama la palabra de Dios. Y no es que usted cree en Dios. Y no es que predica la palabra de Dios. Léalo. Para que quede claro. ¿Quién es el mentiroso? ¿No la vale? No, no estamos tratando acá de mentiroso. Ni decir que él tiene esto. Bueno, pero entonces, lo que yo no entiendo, y que el público me explique, ¿por qué usted tiene miedo a leer la palabra? Pero déjeme hablar y déjeme hacer. Ese es el problema. ¿Qué no me voy a dejar hablar? Sí. Porque usted no quiere que escucha la palabra de Dios. Usted lo que quiere es hablar. Y yo no quiero que aquí lo escuchemos a usted, sino que se escuche la palabra de Dios. No. No lo voy a dejar hablar, porque usted no quiere escuchar la palabra de Dios. Cuando usted me lea la cita que le voy a dar, yo le doy una hora, dos horas, tres horas para que usted hable. Pero tiene que quedar claro. Porque usted no me va a pasar a mí a otro tema sin que esto quede claro. Así engaña a usted a la gente. A mí no. Yo no me engaño a la gente. Usted le está queriendo engañar a la gente. ¿Sabe por qué? Porque la facilidad de palabra que tiene es impresionante. Me encanta. Otro. Que parece un cangurito. Está saltando de un lado a un texto a otro. Estamos en Juan 5, 28, 29. ¿Verdad? Decía que la persona... Miren la gente, miren la gente. A ver si le da pena a la gente. Miren la gente. Miren la cámara, miren. No le dan pena. Miren la cámara. Pero mira usted. Usted que está pasando con rincuos. A mí no me da pena, pero mira esto. No es capaz ni de mirar la cámara, ni de mirar, mira hermano. No necesite salir en la cámara para hablar con usted. Sí, por eso es que usted no quería hablar en cámara. Para poder salirse con usted. Pero un ratito. Un ratito. No, no, no. Hermanos. Ahí está, ahí está la verdad. Que usted nunca quiere saber la verdad. Cuando yo voy a llegar a la verdad, usted le está mirando la verdad. Todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Hermanos, dígale todo lo que usted quiera a la gente. Yo no voy a perder más tiempo con usted. Yo no quiero hablar con la gente. Yo con la gente hablo personalmente. Yo hablo con usted. Dile un mensaje a la gente. Porque ya vamos a cortar. No hay algo más. Sí, claro. Porque no puede. Dile, díselo a la gente. Mírenle a la cara. El escobano no mira la cámara. Miren la cámara y dile con sinceridad a la gente. Hálele a la gente. A usted le estoy hablando. No, no, no. Que usted se hace llamar padre. A usted. Dígalo. Es un estiroso. A ver, dale. Dime todo lo que quiera. A usted. Dale, díme. Mira, ha leído Juan 28, 29. Que los juntos van a la vida eterna. Que los hicieron cosas malas van al infierno. En Romanos 6, 23. Yo le explico. No, no, no. Le explico. Le explico. No lo voy a escuchar. No lo voy a escuchar. Porque usted quiere. O usted quiere saltar de uno a otro. A ver. Vamos a ver. Usted es mentiroso. Acá yo le miro a usted. No a la cámara del mundo. Está bien. Porque nosotros predicamos en el mundo entero. Decimos la verdad a la gente. Perfecto. Y yo a usted le digo. Entonces aquí tengo un hermano. Que es el Espíritu de Jehová. Y dice. Y yo no tengo. Predicar la palabra del Señor. Y decir la verdad. ¿Cierto? Yo no tengo nada que decir. Solamente ustedes comprobaron. Que cuando alguien le va a comprobar. Con la Biblia. Ni siquiera es capaz de leerla. Solamente. Porque no quiere que la verdad se descubra. Porque dice Juan 8.31. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Verdaderos. Subrayen la palabra verdaderos. Discípulos míos. Si permanecen en mi palabra. Entonces conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Ahora comprendan. Porque el hermano no quiere leer lo que estoy dando. Cuando él me pide a mí que le explique. Y cuando yo voy a explicarlo. No lo deja. Ahora quiere saltar a otro tema. ¿Para qué? Para confundir a la gente. Y que la gente no quede claro. Esa es la técnica. De los hermanos separados. Para engañar a la gente. Como yo ya me la sé. Entonces. Si no quiere que yo le explique. Si no me quiere dejar hablar. Ha sido un grato placer. Ustedes salgan las conclusiones. Pero yo. No voy a perder más tiempo. Un católico que me lea. Usted. ¿Tiene la Biblia? Lo voy a mostrar. Ya él. No quiso que lo explicara. Pero. Hacer que por acá. Hacer que por acá. Pero ahora. Voy a mostrarle. ¿Por qué? En la iglesia católica. Enseñamos. Ya él no lo quiso aceptar. No quiso leerlo. Ni quiso que se lo leyera. Pero yo se lo voy a leer. Ecclesiastes capítulo. 12. Versículo 7. Que él no quiso leer. ¿Por qué no lo quiso leer? Por algo tiene que ser. Por algo. Porque le tumba. La teoría. Que su superintendente. Le contó. Esta es la respuesta de Juan 5.28.29. La respuesta. Sí señor. Que él dice. Que resultarán del sepulcro. Significa que no están en el cielo. Que nadie va a presencia de Dios. Sino que va a la tierra. Ahí se acabó. Y cuando resiste. Va a salir. Escuche. Vuelva el polvo a la tierra. Vuelva el polvo a la tierra. A lo que era. A lo que era. Y el espíritu vuelva a Dios. Vuelva a Dios. Observen la diferencia. Que es quien lo dio. Que es quien lo dio. Observen que la Sagrada Escritura muestra. Una cosa al cuerpo. Que va a la tierra. De donde fue sacado. Pero el espíritu. Vuela a Dios. De donde vino. Hace. Una cosa totalmente distinta. Dice la Biblia. A la doctrina de los testigos. Que dice. Muerto el perro. Se acabó la sala. Cuando muere el cuerpo. Muere también el alma. Muere también el espíritu. Otra cita. Mateo capítulo 10. Versículo 28. Mateo capítulo 10. Versículo 28. Jesucristo viene a decirnos otra vez. Cosas distintas. A los testigos. Escúchelo. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo. Oigan. A los que matan el cuerpo. Siga. Pero no pueden matar el alma. Pero no pueden matar el alma. Si observan ustedes. Que al morir el cuerpo. No muere el alma. Pero los testigos. Dicen. Muere el cuerpo. Y muere el alma. ¿Por qué él no quiso leerlo? Porque delante de su hermano. Iba a quedar como mentiroso. Y a él no le conviene. Porque a él le conviene. Hacerle creer a su hermano. Que él tiene la verdad. Y. Piensa que yo soy un novato en esto. Entonces me va a pasar para otro tema. Y este queda así. Que nadie tenga la explicación. Oh. Yo tengo 18 años trabajando con ellos. No es el primer testigo de Jehová con que yo hablo. He hablado con superintendentes de ellos. Y. Ninguno de ellos ha podido comprobarmelo. Por eso estoy seguro. Por eso no tengo ningún problema. Y por eso sé que él. Hasta ahí llegó. Miedo a leer la Biblia. No es que son bíblicos. ¿Por qué no fue capaz de leer? Este muchacho. No tuvo miedo de leer la Biblia. ¿Por qué él sí? Porque la Biblia dice cosas distintas. A la doctrina de los testigos de Jehová. Pero. Hasta que un católico no se lo compruebe. Ellos dicen. Todo lo que quieran. Yo creo que Dios nos dio hoy. La oportunidad de mirar. Simplemente. Y los que están siguiéndonos por internet. Simplemente se dan cuenta. Si. Lo que yo dije es verdad. ¿Basado en la Sagrada de Cristina o no? Ya sé que hay algunos hermanos. Que van a decir. El pobrecito el hermano. Habló con la palabra de Dios. Y el cura. No lo quiso escuchar. Bueno. Saque sus propias conclusiones. Escriba todo lo que usted quiera. Insúlteme todo lo que quiera. Pero todos los que están siguiéndonos por internet. Verán una y otra vez el video. Que yo quise explicarle. Y él no lo aceptó. Y quería le brincarme. Para otro tema. Así engañan a los tontos. Y no tenemos que dejarlo. Bueno. Que el Señor Todopoderoso. A quien le sirva como sacerdote. Les bendiga y les guarde a todos. Tanto católicos. Como a no católicos. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.